¿Es con pico la reconciliación? ¿Querés que te coma la boca? ¿Te la como? No te gustaba, ¿no? Lo que pasa es que estaba reprimido conmigo, por eso, ¿viste? No le gustaba. El equipo de la Peggy 6, que lo sumaron a Balanza, de sorpresa de último momento. Ah, eso es lo que me decía de las incorporaciones. Esa es la sorpresa de meter en el último momento, pero bueno, bien. Así que si viene el clásico, BRG versus Peggy 6. Es que juega. Nonis, tengo entendido que le gusta más la noche que respirar. Eso dicen, eso dicen. No, mirá, te vas a Parcheto a toda la plata. Para mí, en este partido, mientras vemos a los protagonistas, Bruno, para mí, en este partido debería ser como el comentarista invitado, porque juega el BRG. Es verdad, no estaría mal, ¿eh? Te buscamos una silla, Bruno. ¿Cuál es la fascinación de Nonis con el pantalón tan bajo? Veo los boxers grises de Nonis. Y Gere Klein, creo. Ahí llama la arbitroformación, escena más. Bueno, vamos, ¿eh? Van los capitanes de Brasil. Ahí tenemos Nonis Balanza. Acá está nuestro salvador, ¿eh? Dale. Y se va a venir, entonces, Brasil contra Chile por el tercer partido de esta Brunencher Cup. Primer partido del grupo B que vamos a estar disputando. Por ahora, los dos que se jugaron fueron del grupo A. Y vamos a vivir el primer partido del grupo B para ver cómo se empiezan a acomodar. También, recordamos, cuatro equipos por grupo. Bollillo clasifican los dos primeros. Después tenemos semifinal y final. Bien. Bueno, ahora consultamos, porque no lo tengo acá a mano en el mercado pago, porque lo tienen ahí en un teléfono. Pero ahora consultamos cómo viene. Brunencher Cup, el área. Estamos acá, bueno, todo esto es a beneficio. Así que, bueno. Eso te pregunto. ¿Duelos que vos creés que se pueden llegar a dar picantes en este partido? Y yo creo que este. Este, ¿no? Balanza Nonis. Sí, sí. O sea, no lo esperamos, pero bien. Un poco de cine. Se está agarrando su masculinidad, Balanza. Y escuchá esto, anotá, ¿eh? A ver. El 10 de Chile, Capitán. Y el 7 de Brasil. Sí. No se pueden ver. Pica en serio, ¿eh? Se tienen bronca. Se detestan. Pablo Nonis y Balanza. Entonces, ahí va a estar enfocado. Se detestan, se detestan. Y sale jugando Balanza, que la pisa, que juega bien, ¿eh? Más de futsal lo veo que en sintético a este equipo. Y ya lo tenemos a Gillo, listo para relatar este partido, el señor Gillo Garcilaso. Sí, Peto, querido, con Peto, con Martín. Y con nuestro comentarista invitado, el queridísimo Bruno, en la Brunanger Cup. Primera edición, tercer partido que se juega en esta... Ya hace una tarde, ¿no? Y puede estar el primer gol de este partido. A ver, venía el remate del conjunto chileno. La réplica ahora es de Brasil. La pisa, qué bien que tocó ahora. Para la izquierda puede estar. El remate, bueno, le había pegado al arco. Bien, Medina, ¿eh? El número 7. Nonis. Toma Fernet con Pomelo. Me encantan los datos de Salwe. Tremendo. Pegale un trago y traelo después, Salwe. Gracias. Salwe hizo un trabajo de investigación muy profundo en las semanas previas. Este encuentro, mientras se viene Brasil, ¿eh? Se viene Brasil y puede estar el primero, ¿eh? Atención, puede estar y es un golazo. Si el gol es un golazo, el número 10. La pisa, la pone Juancito, remate. Tapó el arquero. Bueno, que viene el arquero, ¿eh? Tapó porque, te digo, era un golazo. Busca el conjunto chileno. Brasil y Chile figuran con un punto cada uno porque van empatados por ahora. Después se viene Estados Unidos-Colombia. Tapaba el arquero y se viene Brasil ahora. Le agarraba el número 7. Venía. ¿Fue piso? Montería, Nonis, le cobran falta. ¿Qué cobró? Piso. ¿Sí? Piso, gritan ahí, bien. Me gusta la cámara del árbitro, ¿eh? Por ahora lo cuido, lo cuido. Ah, bien, bien, Martín. No, menos mal. Yo pregunté, pero no quería saber. Bueno, se viene Brasil. Salía el arquero. Falta sobre el arquero. Para mí falta sobre el mono. Estamos viviendo el primer partido del Grupo B Brasil. Empata 0 a 0 con Chile. Pablo Nonis que sale jugando desde el fondo. Acá la tiene muy bien. El habilidoso. Se va la pelota. Se iba a hacer que está cumpliendo 22 años, ¿no? Para Nonis. El habilidoso cumplió, sí, ayer. Lo vamos y vamos, ¿eh? Tranquilo, Pablo, tranquilo, que es normal que te pongas nervioso con tu papi y balanza, ¿eh? Podés meter una, ¿eh? ¿Alguno vio el gnocchi? Que se comió Juani con este, con esta máquina. ¿No? ¿Viste el niño caso que le tirá allá? Mirá, en zapatillas. Decí que no traje los botines porque si no... ¿Por qué saliste, Mármol? ¿Por qué saliste, Mármol? No, estoy cansado. Ayer salimos. Soy como Centurión. Yo vengo a la piso y mañana salgo. ¿Y hoy se sale? Obviamente. Ganamos acá y festejamos allá. ¿Ganamos con tu viejo? ¿Cómo? ¿Ganamos con tu viejo? Está todo al lado, está todo al lado con Martinsito. Bueno, bien, buen equipo se trajeron para representar. Sí, buen equipo nuestro y el tuyo también a mitad nuestro. Juani y Ricky son PQC, quería decirte eso, ¿sí? Eso quiero que te quede... Yo creo que ellos eligieron. Juani. A ver qué... Vení, vení, para ahora. Decí, decí, decí. ¿Qué son? ¿PQC o BRG? Decí, dale. Se BRG, boludo. Él eligió. Bueno, el nene quería. Toca atrás para el mono. Amaga para salir por un lado del mono y va por el otro. Lo tiene por la izquierda a balanza. Nace la balanza. Viene para él. Toca balanza de primera. Busca el número 5. ¡Gol! ¡Gol de Chile! Gol de Chile, minuto y medio de juego. En este segundo tiempo está ganando Chile 1 a 0. La repasa Peto Colombo. Sí, y tiene la 9, pero no es Ricky quien convirtió, sin embargo, se pone en ventaja a Chile, como lo dijimos, con más paciencia, sin apurarse, sin depender de individualidades. Se pone en conjunto. La roja, po. La mitad de cancha se pone lindo el encuentro. Como la pisa, ¿eh? Como la pisa el nene, la muestra. Inflada está, ¿eh? Es el época, te digo. Te digo, ni se ven las medias. Son soquetes, están. Va Mauro, toca por la izquierda. Busca Brasil. Tiene tiempo todavía para empatar. Sigue Mauro, hombre que ingresó recién para atajar. Engancha, quiere pasar por ese costado Nonis. No podía. La réplica es de Chile. Y puede estar el segundo. Si le pega el arco, va al remate. La línea. Salvaron sobre la línea. Muy bien, Juari, ¿eh? Lo tuvo, pero no pasa el peligro porque le va quedando al nene. Va al nene, va al remate. ¡Gol! De Chile. Apareció otra vez Elian, el número 9. 2 para Chile. 0 para Brasil. Y hay olor a figura del partido, ¿no? Me parece, en realidad, está entre justamente el número 7, el de la asistencia y el goleador entre el nene y Elian porque realmente tienen una muy buena dupla ahí. El conjunto chileno que ha ganado es a cero. Va Brasil. Busca la marca alto. Por allí era del número 5 de Luqui. Bueno, viene para Mauro. Va Mauro. La pisa. Toca por la izquierda a Mauro. Viene Brasil. Pegale al arco en el camino. Rebotado en nombre de Chile. No pasa el peligro. Viene Ricky. ¿Qué cobraron? Falta sobre Ricky. Bueno, tiro libre para Brasil. Y por ahí tiene que buscar. Con Ricky, con Juani, con Nonis. Y ahí se viene, mirá. Está el remate. ¡Gol! ¡Gol! De la BRG. Lo grito un poco más porque está Bruno acá al lado. Llegó el descuento. 2 para Chile, 1 para Brasil. Mirá vos. Vamos, ahí hay uno más, ¿eh? Y fue de Nonis, ¿no? Si no me equivoco, ¿quién lo hizo? Queda un minuto. Tiene que ir a buscarlo Brasil. Se viene Chile. Bruno que le va a pedir al árbitro que seguramente lo jueguen hasta que se empate. Árbitro, ¿eh? Uno más por ahora, uno más. Mirá que es el equipo del organizador. Pegále al arco y está el empate. Va el remate. Pasó cerquita. Qué bien la había hecho Tommy, ¿eh? El número 5 porque estaba apretado ahí con la defensa chilena. Y el remate de Brasil que se termina desviando. Era Juani el que le pegaba. Esconden las pelotas ahora. ¡Epa! No escondan, ¿eh? La gran capa. Son cagones, son cagones, gritan. ¡Upa! Juani, entonces, para hacer el tiro de esquina. Y lo vemos el número 10. Lo tiene cerquita Nonis. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Bueno, mientras vemos la cámara del árbitro. Uno más. Uno más. Me parece que se queda corto, che, ¿eh? Bueno, busca el empate. Va el remate. Trababa. Le queda Mauro ahora. Señora, señores. Se terminó. No hay más tiempo. 30 segundos después se termina. Victoria de Chile 2 a 1. Pierde el equipo de Bruno. Ah, ¿es con pico la reconciliación? ¿Querés que te comas la boca? ¿Te la como? No te gustaba, ¿no? Me parece que estaba reprimido conmigo por eso, ¿viste? No le gustaba. Está picante el ambiente. Estoy medio incómodo. Ese fue uno de los motivos porque tuvimos que cortar todo. Ok. ¿Se puede un abrazo por lo menos? ¿Algo? Una mano. ¿Cómo lo ven chillo a ustedes esto? No sé cómo se ve. Unión, guacho, unión. La comunidad de fútbol unida, loco. Ve todo contenido.